3. Olvidé poner el micrófono, voy a hablar así. Hola Paul, ¿cómo estás? Hola, ¿estoy bien? Es hora de cambiar el traje para que los vean. Espero que hayan visto el video completo. Y si no, pues denos la oportunidad. Denos la oportunidad. Ya arreglé el audio que se escuchaba muy bajo. Espero que en este se escuche chido. Yo la regué. ¿O qué opinas del audio, Paul? Yo la regué y estoy hablando en el futuro. No se escuchó nada de lo que dije. Exacto, me parece perfecto. Así es. Qué bueno que te ríes, Arlie, del pasado. Es del niño, es que se tarda en cargar. Lo reinicia, ¿no? Sí, es difícil saber esto porque no sé qué vas a decir y no recuerdo qué fue lo que dije. Pues yo sí. Pero tú ya empieza a jugar en el pasado. Aquí estábamos discutiendo. A ver, va a chocar desde mi teléfono. Ajá, estábamos discutiendo que se veía mal. Y yo iba a decir, güey, ya tengo una vista y ya eres tú. Cuando yo estaba viendo el video, se estaba laguiendo mucho y por eso salí la duda y perdimos tiempo. No sé qué quería que editaras y no pude editar cuando se laggea. Bueno, mi teléfono se ve bien. Si no, este, luego en el próximo punto de guardado lo dejo en el otro punto. Ah, yo le pregunté. En la ranura. Le pregunté por la cosita que se vio atrás y me dijo que no funcionaba. Bueno, no, eso es por la información de esta, ¿qué se llama? Ya se me olvidó su nombre. Ayane. Yo le dije que es Ayane. Ajá, Ayane. Les dije que decía. Eso sí me acuerdo. No, yo quería estar en mi ciudad. Oye, sí, también. Habíamos pensado que iba a tener que hablar con una voz muy rara por baboso y haber olvidado poner mi voz en el... Este video. Y aquí me dan el... Bueno, intentamos, ¿eh? Todo, todo. Es la cuarta misión. La cuarta. Sí, es que yo no recordaba qué misión era, pero en la primera parte grabó dos misiones. No, es que nos hemos pasado por dos misiones. En la primera parte grabó el primer video fueron las dos misiones. Yo quedé como un tonto, pero no tan tonto como ahorita, por... Pues el audio. No, no me acuerdo. No sé qué decir en esos momentos de vacío, solo que yo no soy muy dado a juegos como Ninja Gaiden, pero me entretienen un poco. Pero disfruto ver cómo juega aquí el buen Will Elite. Hay partes en las que él no habla porque, como todos los que no nos concentramos a ser streamers... Yo estoy concentrado. Yo estoy concentrado. Exacto. Nos concentramos y no hablamos lo suficiente. Déjenme en los comentarios cuál es tu día de la semana favorita. No me acuerdo qué día de la semana ahí puse que era mi favorito, pero tendría que contestar ahorita, antes de que me pregunte, es... Hola, mi nombre es Paul. No sé, no tengo un día de la semana, tal vez es cuando haces mi comida favorita, mi día favorito. Eh, es que es uno de mis juegos favoritos. Junto con DevilMyCry, tres. Igual, este, comenten si quieren un Wild Pro de este juego. O de algún otro que ya habíamos dicho en el anterior video. Desde cuándo estamos con que Andrea también iba a hacer un video o una serie de... ¿Cuál es el video de la segunda favorita? Ah, ya me preguntó, pero ya les contesté. Entonces, voy a contestar aquí lo demás. En que Andrea está pensando hacer stream de los juegos de Resident Evil. Entonces, todavía no estamos coordinando. Estamos tratando de ver cómo hacerlo, pero espérenlo. Y, pues, estén aquí, pues, es que les gusta a Resident Evil. Ah, esto es nuevo. Cosa... Cosa de dones. Sí, ahí fue cuando dije que cuando hacen mi comida favorita, es mi día favorito de la semana. Ah, dos visualizaciones. ¿En qué día estamos? Todos, para hacer estos videos más o menos, cuando los lleguen a ver, los vamos a compartir siempre en las redes sociales. Para que se den la vuelta, comenten y, pues, nos pregunten, nos conozcamos. Todo el día que grabamos in the game y domingo. Bueno, ya dijo Lee cuál es su día favorito, pero yo les digo esto para hacer esto más... Porque también grabamos in the game. Hacer esto más interactivo. Eso sería muy bueno. El crear una comunidad más grande. Para eso estamos aquí en Club Respaw. ¿Quién sabe? Que llegó con el viejito de las armas. Sí, el... Don viejito. A él le entrego los escarabajos. Es el guardián de los Miraculous. ¿Cuántos de ustedes ya se han pasado Ninja Gaiden? Pueden, escribanlo en los comentarios. Y, pues, hacemos como un torneo, no sé, de algo. Ver quién saca la mayor puntuación en las misiones extra. El patrón se quedó atrás. Ah, ahí está. Estos güeyes aquí salen unos. En el juicio. Sí, pero faltan. Sí. 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 Estos son los fastidiosos. Ah, sí, el patrón. Oye, el líder del pasado, ¿por qué te sale un personaje tan raro si todavía no llega a su demonio y estás pidiendo con militares? Espero que me conteste. No sé si me conteste, pero es porque es tan difícil y los enemigos son aleatorios. El objetivo es... No, es que como es tan difícil, entienden a salir enemigos más fuertes. Sí, me iba a contestar. A comparación de que si estuviera fácil, saldría en... Creo que se me hace un poco tedioso, Ninja Gaiden, por todo esto de ir para allá, ir a buscar esta cosa, para abrir la puerta. Tal vez por eso no soy tan dado de este tipo de juegos. Y pues soy más como de juegos de acción desenfrenada, tipo Halo, los shooters. No sé, me conté en tu mente. ¿Los dos personas que nos ven? ¿Algo que nos quieren contar? Spoiler, no nos contestan nadie. Bueno, tú dos veces. ¿Qué tal si hablan otro video más? Hi, man. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, jeje. Fin. No, amigo. Sí, teníamos muchos problemas de conexión. ¿La mención de conexión? Ajá. Fue muy corta. Sí, la mención sí fue muy corta, pero pues sí tuvimos problemas de conexión, por eso de repente como que se ve el video raro. Es por el lag que hubo en el momento. Ya se fue, ¿no? Ay, qué amarte. Ey, ¿qué no me dejaste pasar, amigo? No me había fijado que en las paredes venía cómo tenías que correr, ¿no sabías? Viene la línea azul de que podías correr por las paredes. Bueno, noten la misión en el brinco pasado, se veía. Ahora sí, este, ¿qué opinas de lo de Apple y Fortnite, Paul? Para sacar el lado informativo. Ya estoy investigando bien y sí estuvo muy complicado porque Epic, que puso una función de que los usuarios de iOS y Android pudieran cobrar, no pudieran hacer un pago directo en el software de Fortnite. Y a todo esto se le sumó un 20% de descuento, entonces ahí empezó a surgir el problema, obviamente las otras plataformas no les gustó. Pues no sé si sabías que los equipos Huawei es que tienen su propia tienda, los que se prepararon de Google, se llama AppGallery. Y con ellos no han tenido problemas legales ni nada. Ajá, de hecho en Android todavía se puede jugar Fortnite porque lo puedes descargar desde la página. El problema es con iOS que tiene un sistema más cerrado, entonces ahí ya no se puede y pues ya la gente está haciendo sus papayas. No, no, no creo que sea por eso, pero sus... Ahí dijo una tontería. Las demandas son más flexibles. Y pues a todo eso fue ya demandas, demandas, demandas y... Que fueron más flexibles. Sí, fue muy raro porque todos Epic y Android estaban cobrando a... Android y Apple estaban cobrando a Epic el 60%. Entonces sí se estaban guardando mucho dinero por un servicio que no están prestando ellos. Nada más le están dando la plataforma porque no hay como ni mantenimiento o algo así. Bueno, aparte se entiende, pero pues no debieron haber hecho movimientos inapresurados. Pero si quieres saber más, estamos por sacar un video en TV donde vamos a hablar de este tipo de escándalos que han ocurrido en el mundo del gaming. No, eso es nuevo. No sé qué dije ahí, que es el nuevo, pero pues toda esa es la información. Es lo más reciente que leí de lo de Epic Games. No sé si has visto su plan de Epic y el metaverso. Es como un tipo de ideología tipo Ready Player One. De que todo tipo de marcas y cosas conviven en un solo lugar. Sí, eso se me hizo muy interesante. Voy a investigar más y pues a lo mejor les traemos un video sobre el universo de Fortnite. Porque sí se me hizo muy interesante que todos convivieran como en la película o en el libro. Lo que yo sabía solo es de la organización de los espías y todo eso. Pues toda la evolución dentro del juego. Me diría que tenía que comprarle algo para que me diera el... Méndigo boleto. Bueno, ya terminó la misión 4. Es muy cortito. Si eres bueno, sí. Sí, sí, se me disputan mucho estos juegos. Me trabo a veces. O sea, te dejo jugar el... ¿Cuál es? ¿A cuál te llaman? No, ahí te pregunté por el de Soul Calibur. Pero no sé si Soul Calibur quiere decir... Aquí gasto mis poderes porque... ¿Ves que estaba la X? Ahí te voy a jugar. Ah, quería decir Dark Souls. Apenas empecé a jugar Dark Souls y no lo pude pasar. Se me hizo muy complicado. Es que les digo que no soy como tanto de... Ponerme a analizar en el juego. Soy más como de ir a la acción. Entonces no jalo para este tipo de juegos. Lo puedo intentar si me quieren ver hacer el Osops. Ahí estoy. Pero mejor que los buenazos nos enseñen cómo se juega. Eso les pasa por no dejarnos pasar. Entonces. Oye, ¿sabes qué? ¿Ya llegué yo? ¿Qué? Del pasado, entonces yo me voy. No había puesto más audio en el video, ¿eh? Ay, Paul, no inventes. Sí. Ya me estoy escuchando ahorita. Van a decir que estoy loquito. Sí, yo creo que por eso se fueron, porque creyeron que estás loquito. Qué pena. Ahora vas a tener que improvisar en la marcha, ¿eh? O sea, vas a tener que grabar tu audio sobre el juego. Porque ya morré en tu otro lado. Está bien, te hace todo el retro. Para los que lleguen hasta aquí, por favor, comentenle. Comentenme a mí, Paul, ¿eres un tonto? Si es que llega alguien. ¿Y tú? Estoy buscando un mejor amigo llamado Doku. ¿Nuestros posibles seguidores del futuro? ¿Por qué estás buscando? Voy a matarlo. No tienes idea de lo que estás en contra, ¿no? Si pudiera ser matado, yo lo haría mucho tiempo. Él era la muerte de mi hermana. ¿Eso que salió? ¿Quién es? Rachel. No, que fue demonios. Que fue demonios. Sí, sí. Yo creo que Rachel and their friends. Ah. Me parece. Y es un personaje que acabo de salir. Aquí ya empiezan las misiones más difíciles y largas. Pues cortamos el stream y lo grabamos otro, ¿no? Para que no se haga un video tan largo. O sea, de una vez grabamos dos videos. Ok. Ah, sí. Listo, o sea... Ya va la par en... En el stream. Para que ya le corte. ¿Cómo que la par? O sea, que si ya está el punto de guarda... Ya, ya está. O sea, que no me salga en una parte del... O sea, que no me salga en una parte del... O sea, que no me salga en una parte del... Gracias por ver el video.